Unos vaqueros manchaos de pis, 700 euros y están agotados. ¿Te gustan? Hombre, David, por favor, no empecemos ya con pijáis. Eso llevo guapísimo. O sea, llevo unos pantalones como si fueses mesiao y llevo guapo. Llevo una cosa, pues, rompedora. Rompedora. Hombre, David, no me jodas. Te puedes mear y es como si fueses a la moda. Pues fíjate qué guapo. Antes de decir, mira, así me señor sé. Y ahora dice, mira, así va la moda. La puta, esto, esto, más gorda no entra en prado. ¿Pero no te gustan los vaqueros o no te gustan los vaqueros? Los vaqueros gusten, pero esos no. Con la mancha esa no me gusten. ¿Pero por qué? No, joder. Hay que pagar la idea. La idea, no, la idea hace muchos años que se inventó. Esto de gente que se mesia. Ya hace mucho tiempo que ves a veces por ahí alguno que va mesiao y esto ya hace años. Mira, te voy a poner a la moda. Para, carapijo. ¿Qué? Quita. Te voy a poner a la moda. Todo, joder. Para que sean meados. Mira. Vamos, Javi. Esta biche me jodela, eh. Ya está. Mira. Qué guapo. 700 euros. Para que tú, que te suelta una hostia con... Carapijo.